¿Qué pasa figuras? Bienvenidos a Cosas de Campo A muchos alguna vez os han preguntado si sabíais que era la malta Y seguramente habréis respondido que sí Sin embargo, no estabais exactamente seguros de lo que es Muchos creéis que es una bebida Unos polvos que se echan en el desayuno en la leche Un suplemento alimenticio Pero todos estáis equivocados Es como decir que un mueble es lo mismo que la madera Los muebles están hechos de madera, sin embargo no es lo mismo Esto ocurre lo mismo Todos esos productos están hechos con malta Pero la malta es una materia prima Otros creéis que la malta es un cereal O que es lo mismo que la cebada Pero tampoco es cierto La malta se hace a partir de la cebada Pero no es la cebada De hecho, la malta normalmente es de cebada Pero se puede hacer también de otros cereales En este vídeo vamos a ver cómo se hace la malta A partir de cebada Y qué es exactamente Aquí tenemos granos de cebada Y aquí tenemos granos de malta Dentro de este saco Esto es una malta ya comercial, ya hecha Aparentemente son iguales Quizá la cebada sea un poquitín más amarilla O un amarillo más brillante Pero vamos La diferencia es que la cebada para convertirse en malta Ha tenido que ser modificada mediante un proceso Y mediante ese proceso se han producido unas transformaciones químicas En el interior del grano Que explicaremos más adelante El proceso nos consiste en germinar la cebada Y en un momento determinado cortar esa germinación Secarla y hornearla Ya dependiendo del tipo de horneado Obtendremos los diferentes tipos de malta En este caso Vamos a hacer la malta Tipo Kilsener Malta clara o malta base Que es la más básica de todas Con el proceso del germinado De la cebada Conseguimos Que dentro del grano se nos generen Unas enzimas Además de que se nos liberen los almidones Los almidones dentro de los granos de cebada Están encapsulados por proteínas Y no son accesibles para la elaboración de cerveza O de otros productos E incluso tampoco son accesibles Para la alimentación del propio grano Cuando se está germinando Por otro lado Para la elaboración de cerveza Esos almidones tienen que ser transformados en azúcares Al igual que para la utilización De esos almidones Por el propio germen También tienen que ser transformados en azúcares Entonces Con la germinación Vamos a conseguir romper Esos encapsulados Liberando esos almidones Para que sean más accesibles Y además Vamos a conseguir Que se nos creen Las enzimas necesarias Para transformar Esos almidones En azúcares Para por ejemplo Hacer la cerveza Deciros también Que la malta No es lo mismo que la maltosa La malta Es lo que os acabo de explicar A continuación Y la maltosa Sería un tipo de azúcar Procedente De la malta De como os he comentado Utilizar esas enzimas Que ha generado el grano Para transformar Los almidones De los granos de la malta En azúcares Esos azúcares Serían lo que llamamos La maltosa La malta La podemos emplear Para muchas cosas Pero en este vídeo Os voy a comentar O mejor dicho Lo vamos a orientar Para la creación De bebidas alcohólicas Tanto la cerveza Como bebidas destiladas Como pueda ser El vodka O el whisky Tanto en la cerveza Como en las bebidas destiladas Que inicialmente Hacemos lo mismo que sería Con la cerveza Con la diferencia De que luego añadimos Otro proceso más Que es la destilación Tenemos que emplear La malta Para coger Esos almidones Que tiene Junto a las enzimas Y transformar Los almidones De la malta En azúcares Que sí que son fermentables Mediante estas enzimas Otro concepto importante De la malta Es el poder enzimático Según el tipo de malta Tienen más o menos Poder enzimático La labor De El maestro maltero Es conseguir Un máximo poder enzimático Evitando Que en el proceso Del germinado La propia plantita Consuma Muchos azúcares O sea Conseguir un mayor poder Enzimático Minimizando la cantidad De azúcares Que nos va a consumir El grano Normalmente Al elaborar malta Se suele tener Un rendimiento Del 80% Eso quiere decir Que si tenemos Un kilo de cebada Al maltearlo Vamos a obtener 800 gramos De malta En este caso Vamos a maltear Dos kilos y medio De cebada Y después del proceso Del malteado Lo pesaremos A ver que rendimiento Hemos tenido Vamos a seguir Con el tema Del poder enzimático Como os decía Las maltas Tienen un cierto Poder enzimático La malta Pilsener O base Que es la que vamos a hacer Suele tener Un poder enzimático Bastante alto La malta Paleale Que es esta de aquí Igualmente Está un poquitín Más tostada Que las maltas claras Y también Tiene un poder enzimático Muy alto Ese poder enzimático Nos da Para transformar Los propios almidones De la malta Más almidones Que podemos añadirle De maíz Arroz O otros cereales Sin maltear Por ejemplo En la elaboración Del bourbon Se emplea Cebada malteada Y maíz Sin maltear Entonces Las enzimas De la cebada malteada Transforman Los almidones Tanto de la propia malta Como los del maíz En azúcares fermentables Que luego fermentaremos Y destilaremos Y así Haremos el bourbon Perdón Que posteriormente Tendríamos Que madurar En las barritas Bueno Una vez Habiéndose explicado Que es la malta Vamos a ver En un caso práctico Como se elabora Lo primero que vamos a hacer Es Esta cebada Que tenemos aquí La vamos a echar En esta cazuela Y la vamos a lavar La vamos a enjuagar Así Así se me cae Pero no He sido lo suficientemente rápido La vamos a enjuagar Con agua Para quitarle Todo el polvo Y todas las impurezas Que tenga Varias veces Hasta que el agua Nos salga Limpia ¡Gracias! 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 Bueno Ya lo hemos limpiado Y ahora Hemos cubierto La cebada Con agua Dejando Unos 10 centímetros Por encima El agua Ya que las semillas Se nos van a ir hinchando Y Aumentarán su tamaño Vamos a mantener La cebada En remojo Durante dos días Podemos ir cambiándole Si queremos el agua Entonces La vamos a dejar aquí Durante dos días Y le iremos cambiando el agua Ya lleva Dos días En remojo La cebada Hidratándose Y le hemos cambiado Varias veces El agua Ya veis Aún así Que ha enturbiado el agua Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Lavarla Por última vez Y escurrirla La iremos escurriendo Y una vez Ya no Saque agua La extenderemos En una superficie Plana Yo voy a emplear Este tupper Que veis aquí Pero podéis Extenderla En cualquier otra superficie Sería interesante Que la superficie No tuviera más de Tres o cuatro dedos Ya lo tenemos aquí Otras veces Que hago malta Lo extiendo En el suelo Sobre una lona Pero Esta vez Como os estoy haciendo El vídeo Lo he hecho En menor cantidad Para que lo veáis ¿Veis? Como os he dicho Lo extendemos En una capa Que nos ocupe Dos o tres dedos Más o menos Aquí lo podéis ver Y con un trapo O una sábana Depende de la cantidad Que hagáis La humedeceremos Y la escurriremos bien Y la extenderemos por encima Esto si lo hiciéramos en el suelo La operación sería la misma Y ya lo dejaríamos aquí Si vemos Que se nos va resecando Aunque Con la cantidad de agua Que nos ha chupado La malta Y teniendo en cuenta Que la hemos puesto Aquí en un tupper Que no voy a cerrar Porque nos tiene que Respirar Pero está muy recogido Entonces No creo que el problema Sea que le falte agua Pero si le faltara agua Que vemos Que se nos va resecando Tendríamos Que humedecerlo un poco O bien Echando con un pulverizador O con una regadera Por encima de la sábana O como viéramos Otra cosa muy importante Que iremos viendo Es que Cada poco tiempo Como mínimo Tres o cuatro veces al día Tendremos que remover la malta Tendremos que quitar la sábana Removerlo Y volverlo a poner Y especialmente A partir del momento Que empiece a germinar Ya que así conseguiremos Que se nos oxigene Y además También que no se nos enreden Las raicillas Porque si no Se nos haría Un emplaste compacto Bueno pues Nada Lo dejamos aquí Y lo dicho Lo iremos removiendo Tres o cuatro veces al día Y si lo removemos alguna vez más Tampoco pasa nada ¡Suscríbete al canal! Gracias.